La energía en Pazún era muy débil. En la calle había pocos focos y estos daban una luz amarillenta. En una ocasión, el personaje inolvidable, Don Guillermo Méndez Santizo, recordado como Don Yemo, quien fue el primer también inventor de la pomada GMS, vino a Guatemala a descansar con su familia en Pazún. Los días anteriores había habido una tormenta y al llegar encontró que apenas había luces en las calles. Así que vino él y prendió un farolito y lo colgó frente a su puerta. Así lo hizo durante algunos años y poco a poco otros vecinos fueron haciendo lo mismo. Colgaban pequeños farolitos en las puertas de su casa de manera que favoreciera el alumbrado de las calles. Este farolito, como estamos viendo acá en esta noche en frente de la municipalidad, simboliza el espíritu que se manifiesta como una luz en el alma. Así como poco a poco se fue instaurando los farolitos como símbolo de hermandad entre todos los vecinos de Pazún. Y que tristemente él comentaba de que poco a poco esta tradición se ha venido decayendo, se ha venido olvidando, pero gracias a Dios que poco a poco nuestras autoridades pues la han venido rescatando. La noche de farolitos entonces se debe a este gran personaje que ya no está entre nosotros, pero que ha dejado un legado grande, grande acá en nuestro pueblo de Pazún y en donde él esté. Esta noche, don Yemo, como cariñosamente lo dicen, gracias por este momento tan especial, gracias por la noche de farolitos, porque gracias a esta actividad todos acá en esta noche estamos reunidos como vecinos, como hermanos, como amigos y esto da entonces a dar a conocer el ambiente ya del inicio de este mes tan especial como lo es el mes de diciembre, el mes de la Navidad, el mes tan especial que estamos viviendo en esta preciosa hora de la noche. ¡Gracias!